Hola, desde la Puerta de San Florian en Cracovia, yo soy Paula y esto es Minuto JMJ. En el año 1500, Cracovia no solo era una de las ciudades más ricas en Europa, sino también una de las más fortificadas. La Puerta de San Florian era la entrada principal a través de la cual pasaban los reyes cuando volvían victoriosos de sus batallas. Esta puerta nos conduce por la calle Florian, llega hasta el Castillo Babel y es conocida como el Camino Real. Y ahora, vamos con las noticias de esta semana. El 18 de junio de 2016 partirá una peregrinación de Cracovia hasta el Vaticano en motocicleta. Después de cuatro días de trayecto, los organizadores y participantes se reunirán con el Santo Padre en la Plaza de San Pedro. El objetivo de la peregrinación que se organizó con la cooperación de la región de Maguapolska es la promoción de Polonia y la preparación espiritual para la Jornada Mundial de la Juventud. Los organizadores están preparando un regalo especial para el Santo Padre. Un abrío de cuero blanco con el logo de la JMJ en la parte posterior. La mina de sal de Bielichka se está preparando para recibir a los visitantes durante la JMJ. El logo de la jornada fue sumergido en un lago salino a 101 metros bajo tierra. Para comprar y reservar los tiquetes debes ingresar al sitio web del museo. Peregrinos de Chile, Ecuador y Argentina ya han hecho sus reservas. Esto fue Minuto JMJ con toda la información para esta semana. Un saludo muy especial para nuestros hermanos de El Salvador y Panamá. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao.